Yo me arrodillo para conversar con él Porque solamente él es quien entiende mi clamor Y mis palabras tal vez no sean tan bonitas Pero siento sus caricias y él me oye con amor Entre los dos no hay puentes, no hay distancias En él toda mi esperanza me lleva al trono del posible Y mi vivir lejos de vicios y pecados Trae a este Dios inmaculado a morar dentro de mí Arrodillado a los pies de mi Jesús Yo tengo luz, alcanzo luz Arrodillado a los pies de rey de reyes Yo venceré, venceré El infinito ya no es intransitable Universo inexplorable, son pequeños para mi Dios Y siendo así, mi oración llega a su trono La respuesta es un sueño Duermo bien en los brazos de él Toda mi alma se deleita saciada Porque sin hora marcada Jesús me habla y soy feliz Al lado de él Soy curado, soy lavado Quedo tan maravillado sin deseos de salir Arrodillado a los pies de mi Jesús Yo tengo luz, alcanzo luz Arrodillado a los pies de rey de reyes Yo venceré, yo venceré Arrodillado a los pies de mi Jesús Yo tengo luz, alcanzo luz Arrodillado a los pies de rey de reyes Yo venceré, yo venceré Arrodillado a los pies de reyes Yo venceré, yo venceré Arrodillado a los pies de reyes